Había una vez Un tipo que alegraba siempre el corazón En el cielo de un color, un tipo de ilusión Un momento de alegría y emoción Había una vez ¡Vámonos! Un tipo que alegraba siempre el corazón Sin tener jamás al río o al calor El frío amaba siempre sufrir Siempre alzar, siempre cambiar ¡Vá a ser a ver el frío! Otro país, otra ciudad ¡Vá a ser a ver el frío! Es más cristal, sensacional ¡Vá a ser a ver el frío! 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 Siempre de Tomás, un hino de mi razón, lleno de alegría y emoción, había una vez. Un hino que alegraba siempre el corazón, siempre de Jamás, al río o al grado, el hino daba siempre su corazón. Un hino que alegraba siempre el corazón, siempre de Jamás, al río o al grado, el hino daba siempre su corazón. Un hino que alegraba siempre el corazón, siempre de Jamás, al río o al grado, el hino daba siempre su corazón. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡No se oye nada! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡Ahora sí que se ha oído! ¡Buenas tardes, Santiago! ¡Santiago, buenas tardes! No, Kiko, esto es la plaza de Santiago y la plaza no te va a saludar. ¡Pero si ya lo sé! ¡Es a mi primo Santiago! ¡Santi! ¡Ah, que he venido! ¡Hombre, Santi! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Hola! Lito, ¿qué? ¿Tú también estás saludando a tu primo? ¡No, mi vecina! ¡Mi vecina! ¡Mi vecina! ¡Mi vecina! ¡La de la gallina! ¿Qué gallina? ¡La de mi vecina! ¡Esa que parece tan rara! ¡La gallina! ¡No, mi vecina! ¡Pues claro que la gallina! ¿Cómo se llamaba? ¡La gallina esa de... ¡La piruleta! ¡Eso! ¡La piruleta! ¡La piruleta! ¡La piruleta! ¡La piruleta! ¡No, no, no! ¡Pirulina ni piruleta! ¡Seguro que nuestro amable público sabrá cómo se llama! ¡Conchoneta! ¡No! ¡¿Cómo se llama la gallina?! ¡No! ¡Pues eso! ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡La gallina! ¡Turuleta! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Alegría! 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 ¡ Las patas de alambre porque pasa mucho mal Y ahora esta comida desplomada Con el huevo se la salva y también en la cocina Pero viva los pobres de la vida La gallina, tu ruleta, en su brazo sin dudas La gallina, tu ruleta, es la loca de la gente La gallina, tu ruleta, apuesto 4, apuesto 2, apuesto 3 La gallina, tu punketa, apuesto 5, apuesto 6 La gallina, tu ruleta, apuesto 4, apuesto 5, apuesto 6 ¡Venga, me salve! ¡Cienos sueños! ¡Voy a mí! ¡Voy a mí! ¿Pero qué haces, Javier? Nada, estás tocando. Una persona vecina que ha comprado una gachita que parece una sadina en la pala. ¡Listo, sí! Tiene las patas de Alhantar, porque pasa mucho tiempo. La pobreza con un par es que no van a correr. Pero si no salgan y también en la cortina, pero nunca los podrían ir a correr. La gallina, tu reina, en sus brazos y lunas. La gallina, tu reina, está loca en el verano. La gallina, tu reina, a lo largo del mundo. La gallina, tu reina, a lo largo del mundo. La gallina, tu reina, a lo largo del mundo. Cuando estás en mis plantas, no puedo melhorar. ¿Dónde está esa chiquita? Déjala la voz del día Déjala la voz del día ¿Cómo están ustedes? ¿Quién ha dicho cien pies? Vale, la verdad La verdad es que me lo estoy pasando muy bien Y eso He estado a punto, a punto De no venir Porque menudo viajecito Me habéis dado Además de verdad Menudo viajecito la habéis dado No da vergüenza de ser los mayores que sois Menudo viajecito La habéis dado ¿Y tú? Te creo que lo está diciendo por nosotros Pues claro que lo digo por vosotros Pero ¿a quién se le ocurre meterle sopa al coche? Que tú dijiste que había que echar caldo al coche Pero caldo no, no me refería a la sopa Me refería a gasolina Pues específico Ya te lo especificaré A ver, a ver después ¿Cómo regresamos? Pues eso Pues no lo sé Habrá que echarle imaginación Sí, sí Hay que echarle imaginación Mucha imaginación ¿Tú tienes mucha imaginación? No, no, sí Pues yo no tengo hoy, no he traído Sí, sí que tengo Sí que tengo imaginación Espera, espera Espera Pues yo no tengo Ah, yo tampoco No, no, no No me refiero a esa imaginación Ah Me refiero a la imaginación interior Ah Ah No, yo tampoco tengo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Y vamos a... No sé Pero tú tienes imaginación Mucha, mucha, mucha Bueno, pues mira Entonces te voy a solucionar el problema enseguida Bueno, ya verás Ya verás Tú tienes solución para todo Sí, estén atentos Listo, ¿qué es solución para todo? Ya verás Te voy a regalar un coche que no voy a gastar Ya verás Mira, de ocasión ¿Ves este coche? Tú tienes imaginación, mal dicho, ¿eh? Pues ya tienes coche Lo único que tienes que hacer es regarlo todos los días ¿Para qué crees? ¿Para qué crees? Claro Vamos a usar realmente la imaginación Vale Necesito tres sillas Una para ti, una para ti y una para ti Vale Tres sillas Tres sillas Yo tengo una Mira Nosotros vamos en el maletero No A ver Mira, ya hay una Que tiene el señor la mochila puesta Espérate Gracias, gracias Hombre ¿Qué vamos? Como los coches ingleses Vamos Mira 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 esta ahí Mira, otra silla Ya otra silla Ahí Eh, no Yo quiero delante Quítate Yo quiero delante Pero vamos a ver Me mareo Pero ¿cómo que te mareas? Bueno, pues me pongo yo ahí delante Que yo no me mareo para nada Os pasa que sí que me mareo Lindo, ponte aquí que me mareo Vale Ponte ahí Ponte aquí que me mareo un poco Bueno, vamos 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 a usar La imaginación Vamos a imaginarnos Que vamos en un coche Y nos vamos De paseo De paseo A donde No sé donde sea Vale Maestro A pasearnos Vamos a pasear Lo importante es esto A mí ¡Pesa palma! Es un coche Que no sube Su cerebro El auto De pasea Nos iremos Vamos a pasear Vamos de paseo Pín, pín, pín Soy una coche Pín, pín, pín Soy una mancola Pín, pín, pín Por mi dinero Por la Pín, pín, pín Atención Atención De nuestro paseo Nos encontramos con un túnel, y ¿qué hacemos cuando vemos el túnel? Nos agachamos todos así como encogidos, todos agachados, para no tocar con la cabeza el túnel. ¡Que no nos vais! Todos agachados, todo el mundo agachado, gracias a mí. Vale, vale, vale. Es que subimos al coche y dormimos. ¡Vamos al maestro! ¡Vamos al maestro! ¡Alto! 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 ¿Qué ha pasado? Que nos encontramos con un semáforo. Y sabéis, todo el mundo, sabéis, que en un semáforo en rojo no podemos pasar. ¿Cuándo podemos pasar? Cuando está el semáforo en azul. No, azul no es. Vamos a ver, vamos a escuchar a nuestro público que sabe mucho más que vosotros. ¿Cuándo podemos pasar? Oliva, azul no, bien. Pero aparte, es que el semáforo tiene tres colores, que es el rojo, amarillo y... Rojo, amarillo y... No me ha quedado claro. ¿Han dicho suerte? A ver, que suerte ha hecho suerte. Rojo, amarillo y... ¡Adiós! 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 ¡Una carretera llena de baches! ¡De baches! ¡Baches! ¿Y qué pasa cuando pillamos el bache? ¡El rebotamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Pero aquí vamos todos en el mismo coche, ¿eh? Sí, hay que... Todos cuando pillamos el bache levantarnos. Porque vais en el malete también. ¡Qué! ¡Está bien, no! ¡Este de verdad, eh! ¡Vámonos! ¡Qué vieja de sufre! ¡Ay! ¡Qué no sude de sufre! ¡Ay! ¡En el labo de Pampai! ¡Por sí! ¡Ay! ¡Apapai! ¡Ay! ¡Vamos en el paseo! ¡Pim! 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 ¡tene un aeropuerto! ¡Pim! 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 ¡Porque llevo todas las bocas! ¡Pim! 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 ¡Sis! ¡Adiós! ¡Para la torta carrera! ¡Pero no en la carretera! ¡No! ¡En un circuito cerrado! ¡Pinta precaución! ¡Así que ponemos primera! Segunda, tercera, cuarta, ¡y salimos chillando ruedas! ¡Ruedas! 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 ¿Pero no has dicho que salgamos chillando ruedas? No puedo con ellos, no puedo con ellos. ¡Buenas noches! ¡Ay, que es de día aún! ¡Ya te lo he dicho yo que era muy pronto! ¡Buenas tardes! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡¿Cómo están ustedes?! ¡No puedo saludar también! A ver, a ver, a ver, vamos a ver si hemos saludado al principio. Pero vamos a ver, Quito, es que nosotros somos muy edulcorados y cuando vamos a un sitio, pues hay que tener edulcoración. Eso hay que tener saludar para hacer nuevos amigos. Está bien, está bien saludar, pero una vez que saludes ya es suficiente, porque si no te haces un poco pesado. Porque tenemos mucha, mucha edulcoración nosotros. Se nota, se nota que estáis muy bien edulcorados. ¿Qué? ¿Educados? 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 ¿Eso? ¿Se dice educados? ¡Mira! No sé promesas, colegio. ¡Kiko! Eso te pasa por no ir al cole. Porque si fueras al cole, tú sabrías de matemáquinas, de ciencias naturales, de ciencias artificiales, de todo eso. ¡Pum! ¡Paran! ¡Pum! 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 Si p 있는 el cole, yo voy todos los días, lo que pasa es que nunca entro! Menuda pareja estáis hechos, por cierto, yo aquí en Galdán, tengo dos amigos que se pasan todo el día saludándose. ¿Tu amigo? Sí, se encuentran y se ven. Uno se llama Don Pepito y otro se llama Don José. ¿Los conocéis? Sí, ¿conocéis a Don Pepito? ¿Conocéis a Don Pepito? Vosotros, ¿conocéis a Don José? ¿Conocéis a Don José? ¿Conocéis a Don José? Vosotros, ¿conocéis a Don José? ¿Conocéis a Don Pepito? Hola Don Pepito Hola Don José ¿Conocéis a Don José? ¿Conocéis a Don José? Vosotros, ¿conocéis a Don José? y y y y y ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lito! ¡Dale al play! ¡Bueno va! ¡Lito! ¡Es que estaba pensando! ¿Pero tú piensas? Sí, porque me hace mucho... ¡Oye, que estoy alegre! Me hace mucha ilusión pensar en lo que me ilusiona. Pues oye... ¿Y sabe lo que es? ¿No? ¡Hacer magia! Pues oye, si te gusta hacer magia, lo que tienes que hacer es practicar mucho. Sí. Claro, intentar alcanzar ese sueño, que es lo más bonito que tienes. ¿Y puedo practicar hoy aquí? Sí. ¿Por qué no? Vamos a decir... ¿A vosotros os gusta la magia? ¡Sí! ¡Espérate! ¡Vamos alto! ¡Vale! ¡Espera ahí, eh! Es la primera vez que va a hacer este truco, no sé cómo... ¡Vamos allá! Bueno, esto parece interesante. ¡Vale! Vamos a ver... ¡Eh, Kito! ¿Tú quieres desaparecer? No. ¡Venga, vamos por adentro! ¡Vale! 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 ¡Pos echarnos como si no hubiese un mañana! ¡Vale! 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 Ya sé lo que ha pasado, que habéis echado pocos polvos mágicos y solo han desaparecido los pantalones. Hay que echar más polvos mágicos. Muchos más. Hombre, con ganas, con ganas, hay que tomar. Los mayores están bien, ¿eh? Y todo el mercado polvos. Venga, vamos. Maestro, ¿qué hace usted para echar polvos? Vamos a seguir. Venga, ahora. Más polvos, más polvos. Ya, ya. ¿Tenemos bastantes polvos? Sí. Sí. ¿Vosotros qué que sí? Pero ahora vamos a hacerlo despacito, ¿eh? Por si acaso. Imaginaos que haces apreciado la ropa, madre mía, qué injusto. Vamos a hacerlo despacito, ¿eh? Vamos a hacerlo en esa canción. Venga. Despacito, suave, suavecito, poquito a poquito, ya se ha ido quito. Vamos a hacerlo despacito. Vamos a hacerlo despacito. ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! ¿Cuántos polvos habéis echado? Pues los que te digan. Pues a la charola se ha revertido. ¡Ah! ¡Ah! De café se ha revertido. Ha desaparecido. Y talvez. ¡G Compà se ha producido! Mirad, estos son los polvos que me has echado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mepants en la barra de tu polvos! ¡Vame en mi aro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te pica, eh! ¡Ah! Ya! Ya sepaced. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, por favor! ¡Mira! ¡Ahora me pica el ojo por dentro! ¡Sí! ¡Ahora me pica el ojo por dentro! ¡Deme agua, deme agua! ¡Ahora me pica el ojo por dentro! ¡Ahora me pica el ojo por dentro! ¡Mírale, maestra! ¡Venga, maestra! ¡Ahora me pica el ojo por dentro! ¡Ahora me pica el ojo por dentro! ¡Como 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 me pica el ojo por dentro! El otro día conocí una chica guapantita y desde teatro le dite a pasear ¡Pasead! Pero la chica se va a chabullar un lodo En el equipo de mi barrio soy portero, pero nada va a hacer delantero, va a chutar, el atanquero que me chuten a la puerta, y me dejo la que me va a cantar. ¡Va! 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 ¡Achí! ¿Cómo me pica la caída? ¿Cómo me pica la caída? ¿Para lo que vuelvo a decir? ¿Cómo me pica la caída? ¿Cómo me pica la caída? ¿Cómo me pica la caída? La vida ya hay película de miedo o de banqueros y se empieza la pelea Cuando termina una función estoy yo solo, pues me la paso sin parar esto no da En otro día es un programa de querida, para preguntarme me dijeron chisadal Me preguntaron si sabía alguna cosa y ya le dije que sabía esto no da ¡Ah! 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 ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Sí, señor!